La gente viene al hospital y no lo cree. Desde la fundación del pueblo han pasado más de 200 años hasta hoy para que podamos tener una inversión como esta. Estamos recibiendo los servicios de medicina general, ginecología y obstetricia, odontología. Ya a nivel de servicio tenemos rayos X, laboratorio 24 horas, tenemos el servicio de colposcopía que no lo teníamos. Ahora está bien nosotros, el personal médico, el personal del hospital, de devolverle al presidente en servicios con los que son nuestros municipios, esto que nos ha traído aquí.